De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares realizada en 2021 por el INEGI, el 70.1% de las mujeres mayores a 15 años hemos experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de nuestras vidas, ya sea psicológica, sexual, económica, patrimonial o alguna otra violencia de discriminación. Estas situaciones se han presentado en los trabajos, en las escuelas, en los hogares, con nuestras familias, en nuestras comunidades o con nuestras parejas. Más del 80% de las mujeres que han tenido alguna experiencia de violencia deciden no denunciar o no solicitar apoyo porque consideran que ha sido algo sin importancia o que no afecta su vida. El 8M es una fecha también para recordar que la violencia no es normal. Es una fecha para visibilizar que las mujeres aún vivimos situaciones que ponen en riesgo nuestra existencia, nuestra estabilidad, nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestra vida misma. Todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia y esta debe de ser una lucha constante y cotidiana hasta que se garantice que nunca más habrá un mundo sin nosotros.